¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video después de meses y meses de que no grabábamos. Tengo acompañantes hoy. La nenita ya creció demasiado y ya le compramos cositas para ella. Está pidiendo, entonces es un... Bueno, son tres paquetes de Shane. Hoy nos llegó el primero. No sé si voy a grabar esto en tres partes o lo voy a poner en uno solo. O en más partes, a ver. Pero bueno, primero vamos a abrir el paquetito y vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Estás emocionada? Sí. ¡Ay, ya creció! ¡Adiós! Bueno, vamos a abrirlo. Voy a meterle aquí tijera. ¡Quítate, gato! ¡Gato! Ya lo destripamos. Vamos a ver qué sale primero. Vamos a hacer esto para allá. Lo más alejado posible. El primero, ¿qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, es un chorcito que me cargué para hacer el ejercicio. Uy, yo te la puedo robar. No. ¡Ah, está bien, Moniz! La calidad es muy buena. A ver, yo creo que vamos a hacer esto un poquito más para abajo. Se siente muy bien la licra. Ahí estoy haciéndole un poquito para abajo. Y se ve bastante, bastante bien. Ahí les dejo, no sé si les dejo imágenes por aquí o les dejo códigos. También en la cajita de descripción. ¡Oh, pero está muy bonito! Este me gustó mucho. Sigamos. Ponlo por allá. A ver, ¿tú quieres ver? Quiero un blush. No, es el que es de silicón. No. Ay, escogiste el más apretado. A ver. Estos son... ¡Oh, viene bastante bien! ¡Oh, yo voy a querer! Te voy a robar yo estos. Ya nos empezamos a robar la ropa, los zapatos, calcetines, maquillaje. Pero se ven grandes, ¿tú? Se me queda. Bueno, son unos tops. Se ajustan de aquí del tirantito. Tienen copa. Son tops deportivos. Se ven muy bien. Son cinco colores. A ver, este es uno. ¿Los quieres sacar tú? Ya te voy a sacar yo. Está este color. El grisecito. Pero yo creo que no te van a quedar. Y si me quedan, no te lo has puesto. Y el azulito. El fosfo-fosfo. Ya sé cuáles me voy a quedar yo. Pero bueno, ahí están. No. Muy buenos también. Se ven muy bien. Sí, se ven muy bien. Estos otros corpiñitos. También estos. Ah, estos otros corpiñitos. También para la nenita. También. También se ven grandes. No, se ven chiquitos. Ah, no lo veo. Aquí está. Estos se ven muy bonis. Están muy anchos de aquí. Tienen tres rochecitos. También. Tienen copita. ¿Pero esta se le saca? Ah, no. Ah, sí, también. No. No. No tiene la copita cerrada. A los otros no vi que sí se le saca. Pero estos también ya están armaditos con copa. No. Se ven muy, muy, muy bien. Estos también se ven muy padres. Sí. Ah, sí, sí. Negro, gris. Y este es blanquito. Como blanco con gris. Pero este se ve muy... Esto se ve muy bien, ¿eh? Lo siento que no me va a dar. También el tirante también es grueso. Pero también se ven súper bien. Vamos a ver. Esperemos que le queden aquí a la mujer. Este es otro shortcito para el ejercicio. ¡Oh! Este también se ve de muy buena calidad. Es corto, sí, bastante corto. Aquí se ve. Y se ve muy, muy bien. Ah, este también me gustó mucho. Muy buena calidad. Este es... Este es... Compramos mucha ropa interior y lencería. Este debe ser lencería. ¡Oh! ¿Qué es eso? Se ve acá todo sexy. ¿Qué es eso? Se ve muy boni. No puedes utilizar eso. Es un body. No puedes. ¡Uy, no! Este se ve grande. Bueno, quién sabe. Luego pienso que está grande y no. Y no. Pero se ve muy bonito. También se ve bien la calidad. Los brochecitos. ¡Ah! Sí, se ve bien bonito. Ay, aquí tiene un brochecito para no correr las medias. ¡Oh! Este se ve muy padre. Pero lo veo grande. Pero pues bueno. A ver. A ver. Este es para las piernas. Como arnés. Se ve muy lindo. Ahora esperemos que me quede. ¿Este qué es? Otro chorcito. Ah, otra. ¿Te hiciste las cosas tú? Sí, pero en este paquete viene toda la ropa. Este también. De aquí se ajusta y se hace para... Se hace fruncidito. ¡Ah! ¡Qué bonito que está! Este también me gustó mucho. Y es corto. ¡Oh! Este también está muy bonito. También la calidad muy, muy buena. De la licra. Muy buena compra esta también. ¿Qué más? Esto... ¡Ah! Estos son tuchones. Estos son tuchones. ¡Ah! ¿Os querés ver? A ver. No sabes qué. Chavis. ¡Oh! Uy, a ver. Uno gris. Este está muy bonito. Otro gris. Otro gris. Muy bonito. Y esos son negros, ¿no? Sí, pero ya son los negros. ¡Ay! Uno negro. Otro negro. Muy, muy bonitos. Se sienten cómodos. Y otro negro. Muy buenos. Y creo que ya... ¿Qué ponemos aquí? ¡Ah! Este es otro de lencería. ¡Ah! ¡Ah! Tenemos a una nenita escandalizada. A ver. ¡Ay! Ya me está. ¡Ay! No sé si me queden. Bueno, a ver. Este es uno color vino. ¡Ay! ¡Muy bonito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Está bonito. Por ahí les dejo las imágenes también. Este. Este se ve grande el calzoncillo. ¡Ay, sí! Pedimos talla L. ¿Qué te queda? ¡Ah! ¿Será que no me queda? Este yo lo veo grande. ¡Ah! A ver si te queda. Y este también los resortitos para la pierna. ¡Muy bonito! Y creo que ya por último. ¡Ya! ¡Ya! Estos son unos zapatos. ¡Ah, no! A ver. Este. ¡Sí! Este ya lo estaba esperando. ¡Ah! ¡Ah! Y así se ve o no. ¡Ya! Es. Una barrita para difuminar. ¡Ah! ¡Este es bien bonito! De silicón. Es como. Muy apachurrable. Y te difuminas el blush. Y las tintas. Ahora ese me lo voy a quedar. Y ¡ay! Se me siente bien. Se siente bonito. Sí. Se siente como bien. Para los labios y también. Para los labios y para difuminar. ¡Oh! Ese me gustó. Y ya por último. ¡Ah! Unos zapatitos. Para el baile. Para que no se me destrocen mis pies. ¡Ah! Se ven súper bien. ¡Oh! Una falta que me queden también. Y tienen aquí suela como de peluchín para que resbale. Pero se ven muy bien. ¡Ah! Y ahora falta que me queden. Ya. Si quieren saber de este. De la calidad de estos. También luego me preguntan. Los voy a usar. A ver qué tal. Espero con estos ya no acabar con los pies destrozados. Pero no. Me gustan. Me gustan. Me gustan. Se ven muy muy bien. Aquí está el otro. ¡Oh! No. Esto sí. Se ve súper súper bien. Ahí están. Muy muy padres. Sí, sí. ¡Guta guta! Bueno. Trae todo el changarro para acá. Eso es todo por este video. Ahí les estaremos avisando. O pregúntanme por mensaje privado. En Instagram. Que es donde estoy ahorita más activa. En YoVemua. Se los dejo por aquí. Si tienen duda de alguna prenda. Voy a ver cómo quedó. Cómo está la onda. Con mucho gusto les resuelvo sus dudas. Les mando muchos besitos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Bye!